No hace mucho recibimos un comentario preguntando si con el estreno de la serie de Obi-Wan Kenobi íbamos a aprovechar para analizar el mandaloriano y el libro de Boa Fett. Entonces nos hemos puesto a ver la serie de marras y... Bueno, digamos que le hemos dado prioridad. Ya hablaremos en otro momento de las otras dos. Hoy toca hablar de Obi-Wan Kenobi. La última vez que Star Wars se pasó por el canal hablamos del ascenso de Skywalker. En aquel momento la saga galáctica se encontraba en su momento más bajo, pero con las últimas series de pistoleros galácticos había empezado a levantar cabeza en los últimos años. Llegando al momento actual, con un personaje como el maestro Kenobi, interpretado por el actor que le dio vida en la trilogía de precuelas, parecía una buena noticia. El libro de Boa Fett no había sido tan interesante, pero había que tener fe en que Filón y Favreau sabrían sacar adelante una serie así. Ah, que Filón y Favreau no participan en esta. Que han vuelto a dejar a Kennedy y a su equipo sola con los guiones. Antes de empezar a considerar la pena capital para esta serie, hablemos del argumento. Obi-Wan Kenobi nos cuenta las andanzas de... de Obi-Wan Kenobi. Por supuesto. Diez años después de la venganza de los Sith. El antiguo maestro se gana la vida en Tatooine, trabajando en la industria cárnica y stalkeando ocasionalmente a Luke Skywalker en sus ratos libres. Pero no nos hagamos una idea equivocada. Solo le vigila para ver si da muestras de ser poderoso en la fuerza y ponerse a entrenarlo, cosa a la que se opone frontalmente el tío del chico, Owen. La rutina diaria de Obi-Wan se va al traste cuando su viejo amigo Bail Organa le llama para pedirle ayuda. Al parecer, un grupo de malvados calvos espaciales ha logrado entrar en Alderaan y secuestrar a Princesa Leia, en la que posiblemente sea una de las secuencias de persecución más bochornosas, estúpidas y lamentables de la historia. Podría enviar a soldados de la Casa Organa para recuperarla, pero prefiere que Obi-Wan deje a Luke sin protección y que le saque del atolladero. ¿Será que sus tropas cobran plus de peligrosidad por estas cosas y no está el gobierno de Alderaan para gastos adicionales? ¿O será que Qui-Gon Jinn entrenó a Obi-Wan para el rescate de rehenes? ¿Qué sé yo? Si espera cobrar un rescate, le aviso de que no tengo dinero, pero lo que sí tengo es una serie de habilidades concretas, habilidades que he adquirido en mi vida profesional, habilidades que pueden ser una pesadilla para gente como usted. Sin saberlo él, pero sabiéndolo nosotros, este rescate pondrá al maestro en rumbo de colisión con los inquisidores imperiales y con su antiguo padawan. Ya sabéis, el del casco negro. ¿Qué? No, el enano no, el otro. Hacer una serie centrada en el personaje de Obi-Wan suponía un reto bastante importante. El maestro que no vio es uno de los principales y más queridos personajes del universo Star Wars. Aparte, está ambientado en una época en la que se supone que el personaje no estaba haciendo nada más que pasar desapercibido. Lo que es una complicación aún mayor al escribir una historia interesante, coherente y que no rompa el canon establecido. Después de lo que pasó con la última trilogía de Star Wars, uno pensaría que Lucasfilm echaría toda la carne en el asador y que habría que tener las expectativas muy altas, aunque no estuvieran involucrados Filón y Favreau. ¿Con qué nos hemos encontrado al final? Pues con una serie que tiene algunos buenos momentos, pero la mayor parte del tiempo es como recibir un golpe por debajo de la línea de flotación. Sí, que os den expectativas. Entre lo bueno tenemos a Ewan McGregor, dándolo todo como Obi-Wan y hace para brillar un excelente papel. De lo mejorcito que hay en la serie. Otro acierto es el regreso de Hayden Christensen como Anakin Skywalker y Darth Vader. Los dos actores mantienen una buena química en pantalla y cuando interactúan se nota. Por lo menos las veces en las que se sabe que Christensen es quien está debajo de la armadura. Independientemente de quién lo interprete, cuando lleva la armadura completa sabe transmitir muy bien el poder, la ira y la impaciencia de Anakin Skywalker. Es una pena que en España no siguiéramos contando con Constantino Romero como doblador de Vader. Con todos mis respetos por el doblador actual, que hace un buen trabajo. Quizá piensa usted que se le ha engañado. Pero es ver a Darth Vader y oír la voz de su mítico doblador. Una barbacoa, ¿eh? ¿Te gusta la carne muy hecha? El resto de actores hacen un trabajo decente. Algunos vuelven a sus antiguos personajes del episodio 3 como Bail Organa, el tío Owen o la tía Beru. Otros vienen con nuevas caras como la joven Vivian Blair, como la mini Leia Organa, y luego hay personajes totalmente nuevos o solamente vistos en series de animación o así. Hay varios momentos bastante chulos a lo largo de la serie, especialmente dos peleas con sable de luz que les han quedado bastante bien. Desgraciadamente, los aspectos positivos son oasis momentáneos en el desierto de Stulticia que es esta serie. Para empezar, hay escenas que directamente parecen filmadas por un becario con el presupuesto de una película de la troma. El ejemplo más conocido ya lo hemos mencionado. Pero no es el único. Por cierto, a continuación puede haber ligeros spoilers de varios episodios de la serie. O si le pudiera importar a alguien. Ah, sí, continuemos con la infamia. Hay una escena en el tercer episodio en el que Leia y Obi-Wan tienen que atravesar una valla de seguridad láser de un control de carretera. Tras superar a los soldados de asalto apostados, Kenobi se afana en desactivar la valla de seguridad que momentos antes, se ha visto que puede ser bastante mortal. Como espectador entiendes que Obi-Wan quiere desactivarla para coger el transporte en el que viajaban hace un momento. Pero no, lo hacen para salir corriendo a pie cuando hay unos huecos del tamaño de un rancor a ambos lados de la valla por los que podrían haber salido. Más que de Star Wars, esta escena parece sacada de Hot Shot 2. En ese mismo episodio hay un momento que se pasa de la tarde a la noche cerrada prácticamente en un parpadeo. Y luego, cuando Vader persigue a Obi-Wan al final del episodio, el maestro parece estar dando vueltas en círculo en un descampado. También podemos hablar como en otro episodio, rejuvenecen a Hayden Christensen en una escena que debería tener como mucho 20 años. Y aún así, parece más mayor que Ewan McGregor sin maquillaje. ¿De verdad no han aprendido nada en Lucasfilm con el tema del rejuvenecimiento después del regreso de cierto personaje mítico en el Mandaloriano? Y luego, claro, tenemos la espectacular escena de lucha. Pero los problemas no se limitan solo a la hora de filmar las escenas. La serie también tiene serios problemas con el guión y los personajes. Obi-Wan, por ejemplo, pasa de ser el heroico general de las guerras clon a un hombre roto, lleno de remordimientos por su fracaso con Anakin y a dejar de usar la fuerza. ¿Dónde habré visto yo eso? Después de lo que pasó con los últimos Jedi y el rechazo masivo que causó ese Luke Skywalker, ¿van y hacen lo mismo con Obi-Wan? Entiendo que tenían que hacerle un arco argumental, pero ¿no tenían otras ideas? ¿Y que tuviera más sentido? ¿Es para justificar que Obi-Wan han de perdido la mayor parte de la serie y que Leia y otros personajes lleven la iniciativa en su lugar? ¿Cómo pensaba entrenar a Luke habiéndose alejado de la fuerza? Si se ha alejado de la fuerza, ¿cómo se sorprende de no conseguir contactar con Qui-Gon Jinn? Es que Obi-Wan en esta serie me recuerda cuando te terminas un juego con todas las habilidades, equipo y demás, empiezas la partida de la secuela y no tienes ni la mitad de las cosas. Parece que hayas perdido la memoria y tengas que recuperar de nuevo todas tus habilidades. Aparte de que el enfoque que le han dado a Obi-Wan no me convence, encima está mal llevado. La progresión está hecha con el culo. En un mismo capítulo Obi-Wan pasa de tener problemas para levantar un trozo de chatarra a contener la tremenda presión de un fondo marino. Luego hay acciones que están completamente fuera de personaje, como que usa una pistola blaster cuando dejó claro en los episodios 3 y 4 que son armas incivilizadas. Sí, no como cortarle el brazo a alguien, que es algo mejor aceptado por la sociedad donde va a parar. Lo de liarse a tiros podría tener mucho más sentido si Obi-Wan lo hiciera para pasar desapercibido a Ojos del Imperio y Los Inquisidores. Pero es que desde el segundo episodio el Imperio ya sabe que ha reaparecido y la gente que le busca sabe perfectamente que es un Jedi. ¿Por qué no liarse a sablazos con todo el mundo? ¿Para qué seguir dando disparos? Y hablando de acciones fuera de personaje, ¿desde cuándo los Jedi utilizan a civiles inocentes como escudos humanos? Vale, el alienígena que usa como escudo de carne es un tío pro-Imperio, pero tampoco es que fuera una amenaza directa para Obi-Wan o Leia. ¿Qué dice el código Jedi sobre eso? Leia, por cierto, es otro personaje que puede estar bien pensado, pero pésimamente ejecutado. Querían que tuviera la inocencia de una niña, pero con una perspicacia fuera de lo común. Y lo que consiguieron en su lugar es un personaje que algunas veces actúa como una niña y otras veces parece que vaya leyendo el teleprompter. El broche de oro en cuanto a escritura de personajes se lo lleva sin duda a Reba. En cuanto a hacerlo mal, digo. Ya solo leyendo las publicaciones en Twitter de Lucasfilm, te podías imaginar cuál era la deriva que iba a llevar el personaje y la táctica chapucera para silenciar todas las críticas negativas. Pero no puedo creer lo mal que lo han hecho y encima sacan pecho con ello. Reba tiene un desarrollo nulo hasta el penúltimo episodio, solo para hacer una revelación que todo el mundo veía venir desde el primer capítulo. Y para completar un arco argumental que todo el mundo veía venir desde el principio. Pero ni siquiera eso han sabido hacerlo bien. Os aseguro que lo que me imaginaba para la historia y motivación de Reba era mejor que lo hecho por Lucasfilm. En general, la serie no consigue sorprenderte en nada. Hay poca emoción cuando sabes que la mayoría de los personajes van a sobrevivir, así que la única forma de sorprenderte es con los personajes nuevos. Pero si también están mal escritos y te importan bien poco, ¿qué queda? Reírte de la serie, supongo. ¿Sabéis qué? Ya que hemos llegado a este punto, vamos a repasar algunos de los fallos de guión favoritos de esta serie. Por cierto, ahora vienen spoilers gordos, por si a alguien todavía le importa. ¿Qué tal si empezamos con el final del capítulo 2, cuando Reba le dice a Obi-Wan que Anakin está vivo y este se queda sorprendido? ¿De qué exactamente cuando en la venganza de los Sith, Obi-Wan ya sabe que el nuevo nombre de Anakin es Darth Vader? Ya sabéis, Vader, el terror de la galaxia por antonomasia, que todo el mundo conoce. Me vais a decir que incluso en el culo de la galaxia que es Tatooine, ¿Obi-Wan no ha ido a hablar de Darth Vader y sus atrocidades? Volviendo a nuestro querido tercer episodio, después de liquidarse a cuatro soldados de asalto a lo John Wick y desactivar la dichosa vaya láser, ¿por qué Obi-Wan se rinde cuando aparecen tres más a poca distancia de él? ¿Y cómo es que estos soldados son más lerdos de lo normal y le dejan rendirse con el arma todavía en la mano? Siguiendo en el mismo episodio, para el primer enfrentamiento contra Vader, este usa la fuerza para levantar a Obi-Wan. Enciende el fuego, lo hace vuelta y vuelta en la parrilla y apaga después el fuego. Segundos después, Tala enciende de nuevo el fuego y su droide rescata a Obi-Wan mientras Vader se queda mirando con cara de imbécil. ¿Por qué cojones Darth Vader no usa de nuevo la fuerza para apagar el fuego o traer a Obi-Wan de nuevo hacia él? ¿Qué pasa? ¿Que tiene las habilidades recargándose o qué? ¿Las tienen cooldown y no las puede usar todavía? ¿Se ha quedado sin puntos de fuerza? En el cuarto episodio vuelven a tener que infiltrarse en una fortaleza imperial inexpugnable. Otra vez, para rescatar a Leia. Otra vez. Obi-Wan entra en la base mientras que Tala le da instrucciones desde la sala de control con otros imperiales alrededor. Cuando finalmente se escapan, Obi-Wan oculta a Leia debajo de un abrigo talla 3XL. Son descubiertos y a punto de ser detenidos cuando la base, el cuartel general de los inquisidores, uno de los lugares supuestamente más seguros de la galaxia, es atacado por dos simples speeders. No hay turbolasers que los repelan, ni cazas TIE que salgan a detenerlos, ni destructores estelares en órbita. ¿Qué impide a cualquier rebelde hacer un alajo akbar y llevarse la base de los inquisidores por delante? ¿Y cómo pueden entrar tres personas en el asiento de artillero de un speeder? ¿Esto por qué es? Bueno, eso lo explico con una licencia, porque yo me tomo licencias, ¿sabes? Licencias. ¿Como el que se toma un café? Efectivamente. Muy bien. En el quinto episodio tenemos de nuevo a Darth Vader con problemas con sus poderes de la fuerza. Es capaz de agarrar una nave al vuelo y destrozarla, pero cuando aparece una segunda nave, la deja ir sin más. No, no, no. Páselo, quite esa parte. Y no vuelvan a poner eso. Vader dijo, considera invertir algunos puntos en reducir el tiempo de espera de tus habilidades y aumentar el alcance de tu telequinesis. Se te están escapando a pares mientras te quedas con cara de idiota. Aunque a decir verdad no tanto como Obi-Wan y Bail Organa en el mismo capítulo. Bail envía a Obi-Wan un mensaje en el que prácticamente le falta dar las coordenadas GPS de donde está Luke. Primer fallo. Obi-Wan mira el mensaje, pero no lo borra. Segundo fallo. Por último, el granuja amigo de Obi-Wan que conoce en el segundo episodio y que casualmente también anda por aquí, pierde el comunicador de Kenobi en la huida. Tercer fallo. Y para rematar la faena, Reba encuentra al comunicador por pura casualidad después de su enfrentamiento con Vader en el que él queda como el puto amo y friega el suelo con su cara después de haber quedado como un idiota con las naves. Por cierto, lo de empalar a la gente con sable de luz ya no mata, porque estoy bastante seguro de que fue así como murió Qui-Gon Jinn. Pero Reba no muere después de ser empalada dos veces. Una vez de niña y otra de adulta. ¿Qué pasa? ¿Tiene ya callo en esa zona? ¿Y el gran inquisidor? Lo mismo. ¿Será que aquí los Jedi y los Sith solo mueren por agotamiento como en los episodios 8 y 9? Por cierto, ¿por qué Vader no remata a Reba? Y ya que estamos, ¿cómo llega Reba a Tatooine antes que Obi-Wan buscando a Luke si los imperiales se han marchado y la única nave que queda ha sido destrozada por Vader? ¿Por qué Bail Organas ve arriesgado acudir a cualquier persona para rescatar a Leia, pero no ve arriesgado traer a un maestro Jedi perseguido por el imperio a su puto planeta? ¿Por qué si Reba no tiene ningún problema para intimidar Peña, cortar manos ajenas alegremente, torturar niños y trabajar cada día en un sitio donde uno de sus antiguos compañeros de clase está expuesto como un mosquito de parque jurásico, de repente no puede matar a Luke porque le recuerda lo que ella sufrió? ¿Y por qué va por Luke si su venganza es contra Vader y Obi-Wan? ¿Por qué Obi-Wan deja vivir a Darth Vader teniéndolo a su merced y seguro de que ya no queda nada de su mejor amigo dentro de este cibor? ¿Esto qué mierda significa esto? ¡Ay, si es que los fallos no se acaban nunca! Una cosa es suspender la incredulidad y otra es congelarla en carbonita. Esta serie tiene momentos dignos de una parodia. Hay una persecución que hacen desde un destructor estelar a un transporte que parece digno de Spaceballs. ¡Es que falta solamente los miembros de la familia estúpido! ¡Disparad contrario de donde miráis! Al final, se puede resumir todo en desidia. Hay una total falta de interés en tratar de conseguir una buena historia. Parece que les hayan obligado a hacer la serie a punta de pistola o con prisas. O ambas. La historia tenía que ir del punto A al punto B. ¿Cómo se llegue? ¿Y si el canon establecido en los episodios 3 y 4 se mantiene todavía en pie cuando terminen? No importa. ¿Qué más da que el diálogo entre Vader y Obi-Wan en la Estrella de la Muerte ya no encaje tan bien? ¿Qué más da que Leia trate como a un desconocido Obi-Wan en el mensaje de R2 cuando se tienen un gran cariño mutuo? Mi conclusión es que Obi-Wan Kenobi es una serie de la que se puede pasar olímpicamente. No solo cuenta una parte de la historia de Star Wars que no necesitaba desarrollo, sino que además lo hace mal y dejando el canon lleno de agujeros. Y nos quejamos de lo que hizo Lucas con las precuelas. Tiene un par de escenas buenas. Está bien volver a ver a Ewan McGregory y a Hayden Christensen de vuelta a sus icónicos roles, pero esos pequeños detalles no compensan el despropósito que es el resto de la serie. ¿Valoración final? Tú le has fallado a este universo. No acordamos eso y tampoco que entregaría a Han a este cazador de recompensas. Jódete, imbécil. Ahora mis cojones contra los vuestros. Y perderéis. He sido enviado. Enviado para provocar tu caída, hermano. Sí, sí, enviado. Enviado para daros por el culo y limpiar las calles. Porque soy el elegido. Le buscaré. Le encontraré. Y le mataré. Buena suerte.